Bueno, pues, buenos días. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Y como veis estamos todos, nos ha faltado la compañera de Sáhara y de Cuba. Es verdad que luego en la mesa de debate contamos con un compañero de Marruecos, de Vía Democrática, que en la mesa de debate, pues también podrá compartir con nosotros esa experiencia y esas reflexiones para que también estén presentes. Bueno, especialmente, como os decía, tienen un nombre muy correcto, el de Doris Venegas, con un tema fundamental, como es el del internacionalismo que le definía, pero bueno, también en otros ámbitos. En el primero, en el de derechos sociales, sindicales, en el de municipalismo, en el de república, tanto, bueno, como militante como su profesión de abogada, pues sin duda, bueno, tiene un gran aporte a todos ellas. Yo me iba a centrar en el tema de soberanismo, internacionalismo, un poco como unas reflexiones que, aparte de lo concreto, bueno, pues pretenden dar una serie de elementos teóricos o de análisis desde los que partir o fundamentar, que bueno, pues después en el debate veremos si se comparten, si no, las dudas, los disensos que haya. Van a ser como tres ejes, pero bueno, son un poco tres ejes trampa, porque luego son como con bomba de racimo, que luego se van a dividir, trataré de ser lo más breve posible. Sería la importancia del internacionalismo, una reflexión también sobre qué es el internacionalismo, y luego también, bueno, pues una parte del internacionalismo en el Estado, la importancia de los proyectos soberanistas frente al españolismo. El internacionalismo, bueno, como digo, tiene una parte fundamental para el plano del Estado, que como digo, lo dejaré para el final, y entendemos que es una parte ineludible esto de la soberanía y del internacionalismo, especialmente para la parte del proceso destituyente, pero también para la parte constituyente, ¿no? En esa parte más amplia, no solo del Estado, sino también el internacionalismo fuera de las fronteras de este, porque también implicaría, bueno, definir nuestro marco de relaciones internacionales propio, ¿no? Tener esa capacidad de poder decidir también eso. Un proyecto alternativo que, por supuesto, sería republicano, que definiera su marco de relaciones, como digo, y que fuera sobre todo una alternativa al imperio y a la lógica del imperio, ¿no? Un proyecto fundamental serían las relaciones con lo que nosotros entendemos es un, dentro de ese multipolarismo, especialmente el eje de Latinoamérica, como un polo de progreso con el que entendemos que nuestra república tendría que tener unas relaciones evidentes. Y luego, sobre todo, también incluso en un plano que podríamos decir desde lo humano y lo ecológico, que es frente al imperialismo su política contra la vida, ¿no? En el sentido más literal, con el exterminio de militantes y líderes sociales que comentaba antes con la compañera, y de la vida en su sentido más amplio, ¿no? Y que, como se comentaba antes también en la anterior ponencia, especialmente con toda la política de Trump, frente a esa política de guerra, la paz como un objetivo revolucionario, ¿no? Y, bueno, pues es fundamentalmente en el ámbito de Latinoamérica, porque, bueno, nosotros estamos viendo todo lo que está pasando en Colombia, en Brasil, con la detención de Lula, con el asesinato de Berta Cáceres, pero no solo de Berta Cáceres, con todo lo que está pasando en Venezuela, pero también, bueno, pues por supuesto es Palestina, bueno, que comentábamos antes, bueno, en el eje de internacionalismo, no vamos a hablar de Eurovisión, si podemos hablar de los bombardeos mismos que ocurrían ayer por parte del Estado sionista de Israel. Y como un elemento central, pues bueno, todo lo que pueda ocurrir a partir de ahora, especialmente con Irán, ¿no? Dentro de esa escalada de la política de guerra. Y, bueno, que también nos hace, yo quería plantear, que muchas veces se dice y se echa en cara eso de que, bueno, desde el PP, desde el régimen, se utiliza mucho eso de Venezuela, como comodín, ninguna campaña electoral sin nombrar a Venezuela, y es verdad que es una cortina de humo para no hablar de lo que tienen que hablar, pero que también yo creo que desde la izquierda deberíamos hacernos la otra pregunta, que es por qué muchas veces no somos nosotras quienes hablamos más de Venezuela, de Honduras, de Brasil, de Bolivia, porque entendemos que es una parte central. Y, bueno, el internacionalismo no es solo una cosa a ejercer con países que están a kilómetros del nuestro, sean muchos o sean pocos, sino que también es una cuestión que nos toca aquí, ¿no? Porque podemos ejercer y debemos ejercer ese internacionalismo con países que están allá, pero a través de los que están aquí, ¿no? Pues Marina mismo es el mejor ejemplo, el compañero, como digo, de Marrocos de Vía Democrática, con la gente del IRAR, del RIF, que están en procesos de levantamiento, cuando las guarimbas de Venezuela han intentado exportar su violencia a Madrid, o sea, hay un montón de cuestiones que debemos trabajar aquí y que además nos permiten trabajar con un montón de gente que, aunque tenga su origen en otro país, ahora mismo están trabajando y viviendo en nuestros pueblos y, por tanto, nos supone un lazo evidente. Bueno, quiero remarcar, además, dentro de esa política de guerra que comentaba, con una cuestión de actualidad que está bien dentro de la pelea, que está habiendo dentro de nuestras derechas locales, y en esa pelea entre Rajoy y Ciudadanos, que, bueno, pues evidentemente detrás de Ciudadanos está el señor Mr. Ansar y fundaciones como la FAES, que tienen especialmente una política atlantista, ¿no? Y de seguimiento del imperialismo más brutal, que en estos momentos vendría a suponer también la figura de Trump. Por tanto, la amenaza de Ciudadanos, también en el tema del internacionalismo y esa política de guerra, bueno, pues no deberíamos perderle pista, ¿no? Bueno, frente a toda esa política de guerra, de imperialismo, de no respeto a la soberanía ni a la vida en otros pueblos, pues tendríamos el internacionalismo, ¿no? Que, bueno, yo me he inventado la definición que sería un poco como el movimiento popular de la política internacional, ¿no? Bueno, frente al internacionalismo no se opondría lo que son los nacionalismos populares, los nacionalismos revolucionarios. De hecho, bueno, me imagino que si hubiera estado aquí la compañera de Cuba sería el mejor ejemplo de ello, de Cuba como el mejor ejemplo entre, pues ese patria o muerte y como exponente máximo del internacionalismo, que mientras algunos se dedican a enviar bombas, Cuba no deja de enviar maestros y médicos. Entonces, bueno, pues que incluso llegaban a decir figuras como Simón Bolívar, Martín, el propio Fidel, que el internacionalismo no es solo contradictorio con el patriotismo revolucionario, sino que expresa su condición más elevada, ¿no? Por tanto, frente al internacionalismo no tenemos el concepto de nacionalismo, de soberanismo, sino lo que tenemos será, bueno, pues el de chovinismo, el de paternalismo, el del nacionalismo burgués opresor, el imperialismo, la globalización, o a veces en una versión más buenrollista, a ver si así nos va a cuelar que podría ser el del cosmopolitismo, ¿no? Con esto, bueno, pues daría un poco paso al siguiente eje de por qué es importante el internacionalismo, ¿no? Muchas veces el internacionalismo, esto de la cuestión de la plurinacionalidad, algunos lo pretenden reducir como una cuestión meramente cultural, ¿no? O incluso de folclore. De, bueno, vamos a dejar a los inditos que nos bailen en nuestras fiestas, o vamos a dejar, bueno, a no sé quién que nos hable en su lengua, o, bueno, pues vamos a comer, pues no sé, el producto típico local de no sé dónde, pero no deja de ser como algo que se quede en lo folclórico o en lo cultural, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, el internacionalismo y el soberanismo es una cuestión política, central, ¿no? Y que lleva sobre todo también a quién es el sujeto de soberanía, ¿no? Como un nudo gordiano del tema. Y creemos que aparte, bueno, pues es fundamental hacer un análisis material, ¿no? Para luego a partir de ahí, pues ver qué táctica o qué estrategia diseñamos. Bueno, y aquí lo que plantearía es que, bueno, tanto el capitalismo como el patriarcado son dos sistemas de opresión y de explotación, y como tal tienen sus aspectos universales, ¿no? Estemos donde estemos, en cualquier punto del planeta y en cualquier hora del reloj de la historia, capitalismo y patriarcado van a ser eso, explotación, violencia, discriminación, asesinato, imposición. Pero aparte de esos aspectos universales, es fundamental tener en cuenta que también van a tener unos aspectos particulares, ¿no? Y el internacionalismo y esos soberanismos populares, bueno, lo que hacen es tener en cuenta también esos aspectos particulares y concretos, ¿no? Y que para nosotros esos aspectos, no solo de lo universal, sino también de lo concreto, es imprescindible tenerlos en cuenta para, como digo, bueno, pues tener una táctica y una estrategia que sean acertadas, ¿no? Y es que, bueno, pues el capitalismo y el patriarcado no se dan en abstracto, no son una especie de ente incorpóreo, sino que toman cuerpo a través del tiempo y del espacio en formaciones sociales concretas, ¿no? Y que son lo que le dan, bueno, pues su carácter particular y diferente. Y por tanto, bueno, pues no podemos hacer un internacionalismo o un soberanismo tampoco abstracto, sino también nuestro soberanismo y nuestro internacionalismo tiene que ser concreto, ¿no? Bueno, bueno, en nuestro caso concreto, esa formación social que adopta tanto el capitalismo como el patriarcado va a ser lo que llamamos, y es, bueno, conocido, el régimen del 78. Y aquí, bueno, os hago una especie de spoiler, de una de nuestras ideas que consideramos fundamental, y es que aquí y ahora, a ese aspecto universal y a ese sistema general, que es el capitalismo y el patriarcado, no los podemos derrotar, pero aquí y ahora, lo que sí que podemos derrotar es a la formación social concreta que adopta en nuestro caso, que es el régimen del 78, ¿no? Y por eso también nos parece tan importante esto de diferenciar lo universal y lo particular. No voy a desarrollar, o sea, no me voy a enrollar con lo que es el régimen del 78, porque, bueno, pues creo que es bien conocido las características de, bueno, pues este régimen, en el heredero del franquismo, donde las carencias democráticas son estructurales, donde no hay un respeto al derecho a decidir, ni al de los pueblos, ni al de las mujeres, ni sobre la forma de Estado, ni en ninguno de sus acepciones, ¿no? Y que yo creo, bueno, que a lo largo también de estas jornadas ha quedado evidente que no nos gastaría una mera reforma de régimen, sino de que haceros un cambio, más que nada porque este régimen ni tiene ni pretende tener ningún proyecto digno, ni para los pueblos, ni para las mujeres, ni para las clases trabajadoras y los sectores populares. Y por tanto, frente a esto, no basta solo decir, pues no a este régimen, sino también, pues, hay la necesidad de defender lo que son los procesos constituyentes republicanos y, bueno, pues en general, la campaña está más amplia de lo que se ha llamado la primavera republicana, feminista y comunera. Bueno, dentro de ese proceso destituyente, de ruptura con el régimen y los procesos constituyentes, pues, evidentemente, tanto el eje de esta mañana, el tema de la república, como el tema de la cuestión nacional, bueno, pues son claves, ¿no? Son, digamos, dos puntos centrales, dos pilares del régimen del 78. Que, por tanto, nos van a hacer que tanto el tema de la república como el tema de soberanismo internacionalismo, bueno, pues sean ejes imprescindibles sobre lo que es necesario tener una postura concreta. Y aquí ya voy entrando, pues, lo que sería un poco en este tercer eje, de, bueno, de por qué la importancia del soberanismo y el internacionalismo en el Estado español, ¿no? Bueno, pues, como digo, eso no solo hay aspectos universales, también hay aspectos concretos, y ese aspecto concreto es la formación social, que es la del régimen del 78. En el Estado español, eso sí que no es exclusivo, formaría parte de esos aspectos universales, como en todos los Estados que son plurinacionales, pues hay esa dinámica de enfrentamiento entre los pueblos existentes y sus diversos movimientos soberanistas. Por cierto que aquí, bueno, digo que el eje de república y el eje de soberanismo internacionalismo son ejes claves y, bueno, no deja de llamar la atención que en el Estado los proyectos soberanistas populares no dejan de ser proyectos soberanistas republicanos, ¿no? Me da igual el vasco, que el andaluz, que el catalán, que el aragonés, que el castellano, que el gallego, todos se unen en ambos porque entienden perfectamente que son ejes gordianos del régimen del 78 y que es una postura inevitable de ambos, ¿no? Pero, como digo, bueno, dentro de ese aspecto universal por parte del régimen y donde hay Estados plurinacionales se da una dinámica de enfrentamiento entre esos movimientos soberanistas populares con el proyecto que intenta ponerse como nacional que en nuestro caso sería el españolista, ¿no? Que, bueno, pues es evidente y a la vista está en los meses más recientes con el tema catalán bueno, pues que es de imposición no es de respeto ni la palabra diálogo ni la práctica del diálogo pues la tienen en su lista de política, ¿no? Y, bueno, en nuestro caso ese nacionalismo opresor tiene como motor ideológico lo que es el españolismo que nosotros entendemos que lo que hace es representar al bloque dominante que lleva en el poder no desde el régimen del 78 sino desde siglos atrás hemos visto además especialmente en el caso catalán lo documento porque también es evidentemente lo más reciente pero como el régimen en sus momentos de crisis y especialmente de crisis política y de identidad lo que busca es activar su base social porque no debemos olvidar que también la derecha tiene su base social bueno, pues como han intentado activar su base social con el tema del españolismo y la unidad de España, ¿no? Que de hecho, bueno, pues el llamado el llamado no ha sido como digo ni al diálogo el llamado ha sido bueno, vamos a sacar las banderas de España vamos a decir España es una gran nación muy grande de mucha nación pero de ahí pues no han pasado y sobre todo una cosa que es también fundamental todo el tema de la unidad de España la banda sonora de esto bueno, pues es el arritmo de a por ellos y a golpe de porra y de tribunal es así como lo hace mediante la imposición creemos que es importante porque esto muchas veces la izquierda el tema del capitalismo lo tiene en cuenta pero a veces ese otro tercer eje que es la cuestión nacional se habla bueno de las personas racializadas se trabaja con el tema de los inmigrantes pero cuando llega al tema de la cuestión nacional en el Estado pues a veces ya nos ponemos un poco más de puntillas sí, pero o bueno o incluso lo dejamos en un lado hasta que bueno llegan momentos como el proceso catalán nos estalla en la cara y bueno a ver qué hacemos si nos seguimos poniendo de perfil o miramos de frente desde nuestro punto de vista el españolismo es el proyecto de la derecha y especialmente en nuestro caso también porque el régimen del 78 es un régimen heredero del franquismo pues será de una derecha que es especialmente fascista pero no es solo un proyecto en lo político y en lo ideológico de la derecha sino que es además un proyecto de clase pero claro no el de nuestra clase sino el de la otra el de la oligarquía y aparte una oligarquía que no solo la central sino también como estamos viendo estos días de la vasca y de una parte de la catalana la grande la de la caixa la de Freixenet y el PNV ahí a poner el martillito no vaya a ser que se nos caiga el tinglao del régimen los que cortan el bacalao ¿cómo? los que cortan el bacalao los que cortan el bacalao eso es lo mejor dicho y esto es así porque bueno pues la oligarquía también tiene ese aspecto universal pero tiene un aspecto concreto y es que si necesitan un marco ellos se dedican a acumular dinero la acumulación capitalista y esto no se da en abstracto sino que se da en cuerpos concretos que son los nuestros y en espacios físicos concretos que en nuestro caso sería el del Estado Español y por tanto bueno aquí podría ser uno de los elementos para el debate pues no es posible un proyecto de españolista de izquierdas porque es como todo lo contrario es un proyecto de la derecha y de la oligarquía no es posible un proyecto españolista que bueno pues que sea respetuoso ni con los pueblos ni con las mujeres ni con los trabajadores y bueno eso del atado y bien atado pues hacía especialmente una referencia al tema de la cuestión nacional Juan Carlos I en una de sus de sus confesiones de estas de cómo se fragó la transición contaba así con voz melancólica como Franco le cogió de la mano y el encargo que le dio fue que preservara la unidad de España y bueno no deja de ser curioso que también luego la constitución en el régimen de 78 es en la misma función que le consagra la monarquía ser garante de la indisoluble unidad de la nación española y no deja de ser curioso también por ese mismo carácter de imposición del españolismo que el rey o sea sé que le toca bueno el rey ya son los reyes que tienen esa labor de salvaguardar la unidad de España sean también el jefe de los ejércitos con lo cual ya sabemos cómo se va a encargar de salvaguardar la sacrosanta unidad de España y bueno pues es un poco yo le he llamado que es como un poco el a por ellos de la constitución española bueno yo creo que esa visión del españolismo como proyecto de clase de la oligarquía y de la derecha lo que nos ayuda a entender es que evidentemente la cuestión nacional va a ser clave y pese a que a algunos les pese va a ser también inseparable de la cuestión social porque muchas veces dentro de la izquierda hay una trampa que oponen internacionalismo a nacionalismo y dices bueno si internacionalismo es entre naciones pues igual no tienen tanta oposición y hay otra segunda trampa en la que intentan meternos es que por un lado está lo nacional y por otro lo social en tiempos antes nos decían que por un lado estaba lo social y luego bueno el tema de feminismo que bueno tampoco vamos a dar la brasa porque vamos a estar a lo importante y las cuestiones de género pues así en silencio y sin molestar mucho pero esto de que si el españolismo es un proyecto de clase de la oligarquía y de la derecha hace también que los movimientos soberanistas pues pasen a ser directamente también independientemente de su composición bueno pues una lucha anti régimen una lucha anti oligárquica una lucha antifascista y una lucha republicana que como decía por eso no es casual que en el caso del estado español los movimientos soberanistas sean movimientos soberanistas republicanos y bueno yo creo que lo que hacen es plantearnos una contradicción principal entre entre régimen democrático y régimen ruptura democrática régimen república repúblicas ¿no? es verdad que luego esa sería la contradicción principal y es verdad que en su interior por supuesto como todo proceso porque por definición un proceso que está vivo va a tener contradicciones en su interior después bueno van a tener otras contradicciones ¿no? que salían en la anterior mesa de quien tiene la hegemonía la relación entre burguesías locales con clases populares pero bueno la contradicción principal digamos que sería entre el régimen y los pueblos el régimen y las repúblicas ¿no? y bueno yo creo que lo hemos visto que es una cuestión fundamental y que evidentemente con Cataluña pues ha puesto sobre la mesa ¿no? y que se ha visto que todo el tema del movimiento soberanista republicano catalán hacía un llamado no a los independentistas sino que la interpelación era básicamente a los demócratas ¿no? a la gente que quisiera defender la democracia más elemental ¿no? más allá de que luego en un segundo momento tú quisieras apostar por la independencia o por otro tipo de relación federal con federal o lo que fuera ¿no? y bueno pues se le hacían un llamado también a lo antirepresivo ¿no? o a otro tipo de cuestiones bueno yo creo también con todo el tema del proceso soberanista catalán no solo ha sido una oportunidad y que ha puesto de manifiesto como digo esa naturaleza antidemocrática por esencia y por definición del régimen de 78 que por eso no va a haber nunca ningún tipo de diálogo ni de negociación con los pueblos y los movimientos soberanistas republicanos catalanes porque lo que ha hecho es sacar brillo a esas carencias democráticas ¿no? y bueno pues también sitúa sobre la mesa la necesidad de un proceso destituyente y de un proceso constituyente como única solución democrática al tema del soberanismo y también de establecer otro tipo de marco de relaciones internacionales dentro de los pueblos del Estado y con pueblos que estén en otros puntos ¿no? y también bueno creo que es importante entender que por la propia composición en concreto dentro de esos aspectos particulares que evidentemente algunos dicen no, ya claro pero bueno pero por ejemplo mirar Inglaterra y Escocia ¿no? claro se les escapa el pequeño detalle de que no tienen nada que ver ni la historia ni la propia definición de Inglaterra de lo que vendría a ser el Estado español ¿no? una diferencia fundamental es que Inglaterra es una nación y España no es una nación España es un reino y es una realidad administrativa bajo la que estamos diferentes pueblos y hay una cuestión fundamental que es que Inglaterra sin Escocia podría seguir viviendo perfectamente ¿no? España sin embargo sin Cataluña no podría seguir viviendo o sea España no es lo que quedaría una vez que se ha ido Cataluña no es una cuestión de vida o muerte de supervivencia de ese marco de acumulación capitalista del proyecto de la derecha y de las oligarquías como digo central vasca y catalana y por tanto bueno nos ayuda a entender porque la respuesta de animal que se defiende a vida o muerte ¿no? porque esa es la definición en la que se plantea el régimen de 78 y por eso también desde los movimientos de izquierda rupturistas con el régimen entendemos que el tema catalán es una oportunidad porque efectivamente es o la muerte del régimen o la vida en el sentido más amplio la vida de las mujeres la vida de los pueblos la vida de las clases trabajadoras bueno creo que sería pues eso la importancia también y la necesidad del soberanismo internacionalismo y bueno con esto voy a ir acabando que no sé exactamente cuánto llevo de tiempo pero bueno lanzar como una serie de ideas que bueno pues también como de debates o planteamientos para ver en el debate luego como cómo se se ven si no se ven lo que sería para el proceso destituyente procesos constituyentes ¿no? una primera sería que bueno la ruptura en el Estado y desde nuestro punto de vista es casi un dato empírico va de la mano de los proyectos soberanistas populares aquí en los momentos de crisis no ha sido tanto socializamos los medios de producción o no sino bueno pues ha sido el jaque que han puesto los movimientos soberanistas republicanos ¿no? en la transición fue central el papel de la izquierda rupturista vasca que decidieron que el régimen se pudiera sentar por completo y en este momento nuevamente de crisis de régimen en un intento de cierre por su parte lo que está poniendo una oportunidad para el proceso destituyente y los procesos constituyentes pues ha sido evidentemente el proceso soberanista republicano catalán ¿no? y en un plano mayor no solo podría remover el marco del régimen del 78 sino que todo el tema de los pueblos puede ser precisamente lo que remueva ese subimperialismo mayor que es la Unión Europea ¿no? el propio Juncker dijo que bueno que a ver que iba a pasar que claro que con esto de Cataluña que claro si movíamos ficha de Cataluña aquí al resto de pueblos iban a querer hacer lo mismo ¿no? con lo cual eso de Estado Español cárcel de pueblos bueno pues también Unión Europea cárcel de pueblos y yo mismo te confiesa que sí que esto es una cárcel que aquí estás por la fuerza ¿no? y claro el primero que salga los demás van a querer ir saliendo por la misma grieta una segunda cuestión sería que bueno para que triunfen esos procesos constituyentes republicanos es necesario primero que logremos el proceso destituyente o sea derrotar al régimen para que puedan prosperar los procesos constituyentes antes y luego llevar a cabo el proceso destituyente ¿no? tirar la estaca para después poder desarrollar plenamente los procesos constituyentes ¿no? y en este sentido nosotros creemos que sin una confluencia y golpear de manera coordinada en momentos conjuntos los diferentes movimientos soberanistas republicanos los diferentes pueblos que estamos en el Estado Español bueno pues no lo vamos a lograr ¿no? eso es que no vamos a lograr derrotar al régimen sino que tampoco por tanto vamos a poder lograr desarrollar nuestros procesos propios en nuestro marco nacional específico constituyentes republicanos ¿no? y ahora por ejemplo en Cataluña se habla mucho de que si son mayorías si no son mayorías si son el 50% tal yo creo que bueno hay gente que está obsesionada en ampliar la base social nosotros creemos que una parte fundamental de ampliar claro que hay que ampliar la base social creemos que bueno todo lo que se pueda en Cataluña estará bien pero de una manera indispensable para ampliar la base social y para eso que llaman la internacionalización del conflicto sería con otros pueblos del Estado creemos que esa es una tarea indispensable y que por eso también bueno pues nos parecía importante en estas jornadas pues que hubiera alguien del pueblo catalán ¿no? luego también una tercera idea que nos parece importante es que desde la izquierda y los procesos que estamos en un proyecto de ruptura con el régimen tenemos que tener una postura concreta y coherente con el tema nacional la que sea cada cual sabrá luego el análisis que haga pero hay que tener una postura no es un tema que se pueda evitar ¿no? como decía bueno pues había antes también en otras épocas que dentro de la izquierda con el tema del feminismo bueno trataban de escabullirse un poco ¿no? y ahora bueno pues es evidente que con el tema del feminismo es algo central hay que posicionarse bueno pues con el tema de la cuestión nacional también es un tema en el que hay que tener una postura concreta y coherente ¿no? luego también hemos visto que claro que se da pues por un lado la ley de los kilómetros cuanto más lejos esté el pueblo más me solidarizo según nos vamos acercando baja la solidaridad eso no vale también tenemos una defensa del derecho de autodeterminación en lo genérico pero cuando llega a lo concreto pues y luego también bueno pues planteamos que luego hay gente también que plantea la importancia de una opción que nos independentiza lo cual es por supuesto totalmente legítimo apuesta por una acción federal-confederal pero muchas veces no sabemos qué es lo que se va a confederar ¿no? y claro entonces también eso nos parece un poco peculiar habría que especificar y concretar cuáles son esos sujetos a federar o confederar ¿no? y nosotros hablamos a veces de que bueno dos no se pueden federar si uno no existe ¿no? lo seguimos un poco en esto y luego también una cuarta idea que me parece importante que desde nuestro punto de vista una de las mejores formas de solidaridad es desarrollar nuestro propio proyecto de ruptura y esto nos parece que es central ¿no? nos parece que la solidaridad es solo unidireccional ¿no? diráse a un lado nosotros entendemos que si especialmente en una parte evidente en los pueblos bajo jurisdicción del Estado español pero también especialmente como por ejemplo con pueblos de Latinoamérica ¿no? evidentemente si aquí tuviéramos como se planteaba en el primer eje una república que levantara la bandera de la paz y el respeto por la soberanía pues evidentemente todas las barbaridades que se ejercen y se acometen desde el Estado español actualmente contra Latinoamérica desde un proyecto propio de una república bueno pues esto sería impensable ¿no? entonces bueno pues también entender la importancia de implementar cada cual nuestro propio proceso constituyente que además lo que va a hacer es multiplicar los focos de conflicto para el Estado ¿no? y evidentemente bueno pues el ojo de mordo no puede mirar a todos los lados a la vez ¿no? entonces bueno si le multiplicamos los focos evidentemente es una manera también de ayudar indirectamente ¿no? bueno con esto ya os prometo que acabo esto además lo que nos va a hacer este tipo de cuestiones que también nos va a dar prioridades de trabajo ¿no? que a veces pues en la izquierda lo que hacemos es un poco ir como pollos sin cabeza ¿no? o ahora somos nos toca solidaridad con Honduras todos corriendo para Honduras ahora solidaridad con Sáhara y todos corriendo para Sáhara ¿no? pero un poco pues eso no tenemos un marco de prioridades ni en nuestra agenda propia ni en la agenda internacional ¿no? entonces si tenemos un proyecto muy claro especialmente de proyecto de la comunidad del régimen esto nos va a dar unas prioridades entonces bueno no es una cosa así de sin más me refiero en nuestro caso nuestra prioridad es romper con el régimen del 78 y bueno desarrollar un proceso constituyente en nuestro caso concreto sería un proceso constituyente republicano o sea una república que definimos como castellana y comunera ¿no? y es que más allá de cuál sea la alternativa que defienda cada cual sí que nos parece fundamental que no basta sólo decir contra el régimen del 78 o sea la parte destituyente sino que hace falta levantar una alternativa porque pues bueno pues es necesario ¿no? es un poco como si hay que irse va pero si sabemos a dónde pues igual así un poco nos motivamos ¿no? entonces bueno tener un poco pues una apuesta con este tipo y sobre todo como digo una apuesta que sea bueno pues coherente concreta que no atienda sólo al universal sino que atienda también a los aspectos concretos y bueno pues es que algunos dicen que los trabajadores no tenemos patria bueno pues yo creo que sí que la tenemos y en política no existe el vacío entonces si no la damos nosotros la respuesta nos la van a dar ¿no? y en países a lo mejor como puede ser Cataluña lo tienen muy claro pero aquí enseguida con lo que tratan de llenarnos es con el pues eso España para arriba España para abajo que es un proyecto que nos da solución como digo ni a los trabajadores ni a las mujeres ni a los pueblos ¿no? es verdad que en nuestro caso y bueno como yo vengo de izquierda castellana pues en el caso concreto de Castilla lo que se ha pretendido es identificar a Castilla con España ¿no? en una especie de de pues de suplantación ¿no? a lo eliminar al pueblo castellano y tratar de decir bueno que lo que existe es España en el mejor de los casos es lo mismo ¿no? como lo es sobre bueno castellano o español o bueno este tipo de cuestiones ¿no? y nosotros creemos que pues como decía España es un estado es un reino es una realidad administrativa pero no es una nación sino que es una realidad plurinacional y dentro de esa realidad plurinacional una de esas es es Castilla además creemos fundamental recordar que como bueno la primera oposición popular masiva que además estuvo política y militarmente organizada contra el proyecto del imperio que con el que siguen teniendo un hilo histórico actualmente que es el de Carlos V bueno pues fue en Castilla y fueron los comuneros y las comuneras de Castilla que como también muchas veces pese a que nos han colocado ese sanbenito de que nosotros somos aquí los malos de la jugada y es verdad que tenemos nuestra historia negra por supuesto en esa relación entre la corte y la villa que son los pueblos de Castilla pero el bloque dominante español no se ha conformado solo con nosotros son el resto de pueblos también los que han hecho su granito de arena y como decía actualmente también la alta burguesía catalana y la alta burguesía vasca han hecho posible que el proyecto de España y el proyecto del régimen del 78 estén ahí luego también por una cuestión fundamental que bueno pues a veces es curioso dicen no pues eso Castilla es España tal bueno pues no deja de llamar la atención que en esa construcción de un estado centralista imperialista sin embargo ha supuesto fundamentalmente la ruina para los pueblos de Castilla un poco a veces tenemos aquí el madrileño centrismo que llevamos entre nosotros y claro vas viendo por aquí todos los grandes edificios los ministerios las consejerías la Fiscalía General del Estado lo dicen ahí todo como a lo grande la corte en su máximo acogeo y resulta que rascas un poco después de la cascarilla sales 20 kilómetros y bueno pues ves que ni hay industria ni hay gente ni hay parques ni hay niños ni hay futuro es como una despoblación y una especie de arrolle con todo lo que hay y luego bueno pues eso sí para llenarlo pues de vertederos de macrogranjas del almacén de centrales nucleares del espolio del agua entonces bueno pues como en esa relación dialéctica podríamos plantear que bueno Castilla lo que ha venido a ser más bien ha sido una colonia interior dentro de esa construcción del proyecto del Estado y luego también nos parece importante porque bueno pues dentro de esa parte de apropiación y de dominación que hacen los imperios no solo nos roban cosas como cremas o títulos de máster o dinero o servicios públicos sino que también lo que nos hacen es robarnos nuestra propia historia ¿no? y en que no conocemos nuestra propia historia lo que hace también es destruir nuestra memoria popular y todos nuestros referentes de lucha nuestras experiencias de autoorganización un montón de cuestiones que bueno pues si miramos para atrás pues quizás llamaría la atención porque conocemos tan poco de nosotras mismas ¿no? y a quién le interesa que conozcamos tan poco de nuestras propias experiencias de lucha de resistencia y de construcción popular ¿no? y bueno pues muchas veces se plantea que como en la historia nos han quitado a todas las mujeres pero habría que ver también como nos han quitado a todos los pueblos ¿no? y bueno pues como digo no voy a idealizar por supuesto al pueblo castellano de mira que bonitos y que majos y que historia tan pura tenemos pero sí que tenemos también cosas buenas evidentemente y que es necesario rescatarlas ¿no? y que de hecho no deja de llamar la atención que los principales momentos de progreso como ha sido la primera y la segunda república que otra vez no deja de ser curioso que sea justo en los dos momentos de república sí que hayan querido reivindicar esos republicanos de la primera y la segunda república el papel de Castilla el aporte de los comuneros y un montón de referencias propias para integrarlas ¿no? y de hecho bueno pues la propia franja de la bandera republicana el morado bueno pues sería en representación de Castilla y como especialmente como un recuerdo a las libertades y la defensa de los pueblos que supuso un movimiento comunero ¿no? entonces eso que gráficamente si quitamos la franja morada de la bandera republicana que es lo que hace que se quite la bandera republicana y volvemos a la roja igualda bueno pues eso que gráficamente se ve pues quizás políticamente es que también si quitamos Castilla no tenemos no tenemos república ¿no? bueno más allá de que todo lo que se comparta esto o no sí que creemos que en torno a la cuestión nacional hay que tener una postura concreta y coherente que es fundamental el derecho a decidir de los pueblos y que este derecho a decidir también nos interpela a nosotras de hecho como se planteaba esto del derecho a decidir no es algo virtual o algo político sino que es un proceso de empoderamiento popular y que por eso bueno pues aquí también se ha querido llevar adelante un proceso de consultas en los pueblos ¿no? se ha planteado comenzar en Vallecas el 23 de junio con un ejercicio de consultas republicanas digamos que eso sería un primer momento después ahí se acumularía fuerza se enfocalizaríamos un poco para después plantearlo también en otros en otros pueblos y barrios y luego por supuesto bueno pues la jornada del jaque a la monarquía porque aquí también nuestro derecho a decidir pues evidentemente a la intención a esto de monarquía o república invitaros a que no solo estéis en estas jornadas sino que participéis y apoyéis en esta consulta republicana el 23 de junio en el jaque a la monarquía y como digo ya no solo por una cuestión solo en clave de instituyente del régimen del 78 sino también como el mejor ejercicio en el desarrollo de un proyecto propio de solidaridad con otros pueblos como puede ser la compañera de Honduras y todo el resto de pueblos del mundo para defender otro marco de relaciones internacionales que defiendan el respeto por la soberanía de los pueblos el respeto a la vida y sobre todo que levante la bandera de la paz frente a las guerras imperialistas lo siento por el rollo y muchas gracias os dejo con la atención aplausos aplausos